Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a todos los presentes que nos acompañamos. En estos momentos llenos de rollo infinitamente, haciéndose una felicidad con su gran presencia. En su buena voluntad, a la familia de Armado, a la señora Tampalonia de Ellos, al pasaje de la Garra, al Club de Cultiva Clínico, a la Policía Nacional de la Escuela de Caballeras y a todos los presentes con su gran presencia. Muchas gracias.